de la zona metropolitana. De la zona metropolitana de Indianapolis. Muchísimas gracias por eso. Bueno, vamos a comenzar el programa de esta semana con un tema interesantísimo, varios temas interesantes y como siempre que viene aquí al estudio hablando de temas bien interesantes, me da muchísimo gusto recibir aquí nuevamente en el estudio al cónsul Jorge Sánchez Cataño, el consulado de México en Indianapolis. Muchísimas gracias, señor cónsul, por venir. Un gusto estar contigo, Luis, siempre. Gracias. Nos trae buenas noticias porque vamos a tener una semana, es Semana de Derechos Laborales, ¿verdad? Correcto. Platícanos un poquito de esto, consul. Sí, del 25 al 29 de agosto vamos a tener una serie de presentaciones en el consulado de México sobre la Semana de Derechos Laborales que se lleva a cabo en toda la red consular de México en Estados Unidos. En los 51 consulados que tenemos vamos a ver presentaciones sobre este tema que es de gran interés para la comunidad, no solo mexicana, sino latina, que trabaja en los Estados Unidos. Entonces, vamos a empezar el lunes 25 de agosto. A las 10 de la mañana vamos a tener una presentación de la agencia de OSHA, que es Occupational Safety and Health Administration, que ellos se dedican básicamente a asegurar que los trabajadores tengan un lugar con las medidas de seguridad y que reciban cursos de capacitación. Esta presentación la va a hacer la señora Linton, que viene de Columbus, Ohio, y que también atiende Indiana. Entonces, la vamos a tener a partir de las 10 de la mañana. El martes vamos a tener una presentación sobre DACA por una de las directores de United States Citizenship and Immigration, de USCIS, el señor Lee. Entonces, es muy importante, como ustedes saben, en el programa de Acción Diferida, que conozcan todas las posibilidades de acceder a este programa, los jóvenes que puedan acceder a este. Y que se siguen inscribiendo también. Y que se siguen inscribiendo y el proceso de renovación que es de cada dos años. Entonces, es importante que los padres y los jóvenes acudan a esta presentación el martes 26 de agosto. Muy bien. El miércoles tenemos una presentación por el abogado Enrique Flores, que trabaja en el despacho Wagner & Ruiz, y él se concentrará en el tema de accidentes laborales, indemnizaciones. Muchas veces los trabajadores hispanos, no importa su condición migratoria, no saben que tienen derecho a recibir una indemnización. Simplemente tienen que conocer cuáles son sus derechos laborales. Entonces, creo que el abogado Flores les dará una muy buena presentación y lo que deben hacer en caso de tener esta situación. El jueves 28 vamos a tener la presentación de la agencia de Equal Employment Opportunity Commission, por parte de la señora Johansson, que va a hablar sobre la no discriminación en temas laborales, en su lugar de trabajo. Entonces, también es importante que conozcan sus derechos en este sentido. Y sabemos que mucha gente va a aprovechar esa información importante. Por supuesto. Y vamos a cerrar el viernes con otro abogado, pero en este caso un abogado de inmigración, que es un abogado consultor del consulado, que se llama John Broils, muy destacado, muy bueno, sobre temas de inmigración, donde también para aprovechar el tema de DACA, cualquier duda que tengan los padres sobre DACA, los jóvenes, lo vamos a tener el viernes. Y para cualquier consulta, obviamente, todo es gratuito. Perfecto. Entonces, con eso estaríamos completando una semana de derechos laborables en el Consulado de México, todos los días a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Entonces, de lunes a viernes, 10 de la mañana, y si quieren aprender de todo, ahí está. ¿Hay alguna cuota de inscripción? Todo es completamente gratuito. ¿Y se tiene que inscribir? No se tienen que inscribir, solamente tienen que presentarse en el consulado, y esta información la tendremos a partir del día de mañana en la página de Facebook del consulado y en nuestra página del consulado. Muy bien, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por esa invitación, señor consul. Vamos a hablar sobre temas, a veces hasta polémicos, porque también esto ha causado polémica. Vamos a hablar de los niños indocumentados que están llegando y entrando ilegalmente a los Estados Unidos y que vienen desde Centroamérica, ¿no? Así es. Que pasan por... Por México. Por México, una aventura peligrosa, ¿no? Que se avientan por ahí, por México. Sí. Desafortunadamente, lo que va del año, ha habido un crecimiento muy importante del número de niños menores no acompañados que están llegando a la frontera de México con Estados Unidos. Y esto, bueno, pues ha provocado un debate en diversos lugares de este país. Y, bueno, ha provocado ya reuniones a alto nivel. Por ejemplo, el Canciller de México ya viajó a la frontera, Macalent, tuvo reuniones con autoridades federales, estatales y locales. Los presidentes centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras ya se reunieron con el presidente Obama para ver de qué manera atender esta problemática. Y, desde luego, la posición del gobierno de México es que es un tema de responsabilidad compartida. Cada país tiene que hacer su parte, sobre todo en el tema de evitar que suceda esto, la prevención, darles oportunidades a los jóvenes para que estudien, para que trabajen, para que finalmente puedan salir adelante. Y lo que es importante transmitir, sobre todo a las familias centroamericanas de estos países, de Guatemala, Honduras y El Salvador, es que no se dejen engañar. Muchas veces a ellos les dicen que les hacen falsas promesas para que hagan el viaje y es a través de engaños. Por ejemplo, les dicen, si eres menor de edad, no puedes ser detenido ni procesado en Estados Unidos. Si eres menor de edad, recibirás la ciudadanía o la residencia en Estados Unidos. Si eres menor de edad, el gobierno de Estados Unidos te dará beneficios migratorios. Todas estas son falsas promesas. Son falsas, claro. Todos estos no es correcto. Entonces, no se dejen engañar y es un riesgo muy grande el que corren estos niños transitando por México, que se trepan a un tren peligrosísimo, que le dicen la bestia, que cada rato, además de descarrila, se acaba de descarrilar. Y son trenes de carga, o sea, van arriesgando su vida desde el momento en que se suben. Y luego, pues, cruzar México, como sabes, tenemos el problema de la delincuencia, del narcotráfico. Entonces, son una serie de riesgos que mejor evitar desgracias y tragedias. Yo lo he publicado varias veces en mi página de Facebook y algunas de las respuestas es, los están dejando salir. Los dejaron ya salir y ya están en mi casa. Los dejaron y ya están en la casa de la tía. Pero el problema es que no entienden que los dejan salir, pero están citados para una corte de inmigración. Y el juez es el que va a decidir que se quedan o se van. Finalmente terminan siendo deportados. Exacto. Porque no tienen enlaces aquí para quedarse, ¿no? Débidamente, de acuerdo a la ley de inmigración. De acuerdo a la ley de inmigración. Y a veces, si dicen que tienen el tema del DACA, del programa de acción diferida, recuerden que eso es solamente para jóvenes que llegaron a este país antes de junio de 2007. Entonces, no, por ahí tampoco pueden aplicar. Así es, no califican. Entonces, aquí lo ideal es que eviten estos riesgos y eviten hacer el viaje, los pequeños. Es que... Como experiencia personal, bueno, yo estuve, trabajé en la cancillería hace unos años en México, y me tocó viajar a la frontera México-Guatemala, y me tocó presenciar cómo se suben a este tren. Caminando, ¿no? Caminando. Increíble. Peligroso. Todos los días, cientos de niños lo están haciendo. Y hasta bebés se traen. Hasta bebés. Por favor. Así es. Bueno, señor Consum, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos hablando sobre la reforma energética, un tema interesantísimo, ya muy polémico. Regresamos, no se vaya. Estamos hablando aquí en el programa En Contexto. En Contexto.